En zona inmobiliaria nos preocupamos por llevarles toda esa información que es de gran interés para ustedes. Para las personas que nos están viendo en Costa Rica a través de HB Tica Visión, les mandamos un saludo y toda la información necesaria que ellas requieren, así como las personas que nos ven en España. Menciono estos países porque una persona que vive en España nos ha mandado un mensaje a través de Facebook donde está interesado o donde nos pregunta cómo puede obtener un crédito aquí en Nicaragua para poder comprar una vivienda. Veamos, escuchemos lo que esta persona nos está preguntando. Hace cuatro años estuve en Nicaragua y estaba interesado en comprar una vivienda y como yo trabajo acá y tengo todos mis papeles en regla y soy nicaragüense con nacionalidad española, entonces llevé toda mi documentación necesaria para hacer un préstamo en un banco de Nicaragua y ellos me dijeron que Nicaragua no tenía acuerdos con España, así como lo tiene con Estados Unidos. Quisiera saber si eso ha cambiado o qué pasos tengo que seguir para poder adoptar una vivienda y pagarlo desde aquí. Bueno Elías, muchísimas gracias por contactarnos. Esta pregunta nos va a aclarar la licenciada Suyapa, ella es ejecutiva de Santa Eduvige. Y licenciada, cuéntenos, coméntenos, qué opciones tiene este televidente. Para todos aquellos nicaragüenses que radican en el extranjero, especialmente España y Costa Rica, les tengo una excelente opción, Santa Eduvige. Santa Eduvige les ofrece a ustedes la solución para que adquieran su vivienda a través de nuestras microfinancieras Finursa. Los requisitos que usted necesita para poder optar al financiamiento de la vivienda con nosotros es su cédula de nicaragüense, su copia de pasaporte y residencia en el país en donde está y un representante legal acá en Nicaragua que sea la persona que se encarga de hacer la gestión legal acá en Nicaragua. Gracias, estoy segura que esta información ha servido de mucho a todas aquellas personas con esta misma inquietud. Pueden obtener mayor información más completa en la página de Facebook de Zona Inmobiliaria o en los números que están apareciendo en pantalla. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.